Si señor, un día Jesús, estaba orando Pero tu me hablaste señor, tu eres la guía, la esperanza Si Si señor Un día orando, le dije a mi señor Tu el alfarero, yo el barro sur Volve a mi vida, a tu parecer Hazlo como tu quieras, hazme un nuevo sí Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar En un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar Quiero tu confianza, en la tempestad Quiero que aprendas, también a perdonar Música Un día orando, le dije a mi señor Tu el alfarero, yo el barro sur Música 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 Hazlo como tu quieras, hazme un nuevo sí Música Música Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Música En un vaso nuevo, te voy a transformar Música Música Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Música Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Música Música Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Música Música Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar Música Música Quiero tu confianza, en la tempestad Música Quiero que aprendas, también a perdonar Música 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 Música